¡Hey! ¿Qué pasó Cuscatalecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatalecos al día Antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales Si potes a esta hora les traigo tres noticias pues, bueno dos noticias más bien de las más importantes Como saben hoy ha sido día para inscribir partidos, candidatos y bueno pues hubo de todo Desórdenes por parte de arena, pues de alguna manera pues como decimos aquí donde vivo Cucando a la gente de nuevas ideas, ahí queriendo hacer bochinches, son nefastos estos correligionarios areneros Pero bueno, no se puede esperar menos de ellos Dice acá nuevas ideas, el tribunal continúa bloqueando a nuestros candidatos en la libertad Todo nuestro equipo legal está atento sobre los atropellos que están cometiendo los mismos de siempre Nadie detendrá la operación 2021, veamos Este video está muy interesante, espero que lo puedan escuchar bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 y 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 nefastos estos tipos la manera vieron alcanzaron a oír como lo que le decían a los corregionales de nuevas ideas les decían cosas horribles este la verdad y todo o sea el pleito de que o sea se siente que ya pues ya se les usamos pierden el hueso es increíble pues cuscatelecos como como pues este esta gente pues la manera de comportarse pues no se comportan si ustedes ven pues la gente de nuevas ideas ahí pues no respondió a los insultos prácticamente pues trataron de calmarse y bueno ahí pues terminó el el ahí termina el vídeo pues ya no se ve más pero híjole cuscatelecos este por ejemplo ese dice acá vamos a ver este inecto prepotente en el momento que nació se les cayó y le quedó la madera sumida es no pudo encubrir ni ni lo ni lo patán que es ni la desesperación que siente es un bajero malnacer un pelagato ese es el tipo que más les les quería pues poner el que más estaba tratando mal a las personas ahí vieron que en la última parte del vídeo pues él le decía que era uno de ellos y la persona que estaba ahí era alguien de ganas hasta él mismo se presentó increíble este tipo de gente trabajando que les cuesta pues realmente apegarse a la ley y si pues tienen que estar resignados a que pues su partido pues van a casi desaparecer vamos con otra nota dice acá el observatorio del ministerio del medio ambiente informa que llegará mañana a la región nororiental del país el fenómeno ingresará como depresión tropical e influenciará con lluvias de tipo temporal y ráfagas de vientos de más de 50 kilómetros por hora Cuscatlecos el huracán pues prácticamente se está convirtiendo en tormenta verdad eso es algo bueno porque pues se está convirtiendo en una depresión tropical pero igual mucha lluvia pues veremos cómo esto va va pues evolucionando porque también pues mucha lluvia no es buena vemos ahí la trayectoria del huracán entraría pues por la zona oriental San Miguel la unión esta depresión tropical y vemos ahí que pues Honduras ya está prácticamente pues con esa depresión el huracán pues bajó de categoría o sea por eso se ha convertido en tormenta tropical pero igual esperemos que no lleva mucho porque recordemos que mucha agua pues es causa de inundaciones derrumbes deslaves y bueno primero dios que pues esto no pasa